Sabri, ¿balance? El balance no es muy positivo, pero nada, como decíamos recién, vamos a verlo mejor mañana, esperamos que mejor que hoy incluso, el nivel es muy alto, lo sabíamos, ya era toda una hazaña llegar hasta acá, nos hubiese gustado irnos de otra manera, no es cierto, pero bueno, la realidad es la realidad y a veces pasan estas cosas. Los primeros 250 metros fueron muy buenos. Sí, fuimos muy bien, pero sabemos que el resto tiene un trabajo ya de carácter individual, más fuerte que nosotras individualmente, o sea que eso se refleja en el bote de equipo. No es una excusa, vinimos a darle, vinimos a remar y bueno, nos superaron los demás equipos, ¿qué va a ser? Estar acá es muy importante, es un paso gigante para el canotaje y que ustedes hayan estado acá, es algo muy valioso, más allá de que entiendo el dolor. Sí, sí, sabemos, por eso digo que haber clasificado no solo nosotras, el K4 de los chicos, el K1 de Rubén, o sea, fue todo ya de por sí en características gigantescas, porque el canotaje no había tenido esto en su historia, pero bueno, como atleta y como deportista uno nunca se conforma, si no, no estaríamos compitiendo permanentemente. Yo quería más, sé que podíamos, un cachito más como dijo Magui, capaz que no hubiese hecho la diferencia, pero bueno, mañana va a haber que bajar y hacer un poco más lo que se entrenó y tratar de plasmar lo que se trabajó, porque de verdad se trabajó muy duro. Lo sabemos. Magui, es una experiencia increíble estar acá, les debe de oler porque no llegaron a conseguir lo que buscaban, pero ser olímpicas es un gran paso. Obvio, mirá, hace uno o dos días, no sé si a vos te pasó lo mismo, Brent, Facebook nos recordó una foto cuando el equipo, nosotras comprendas, salíamos para Ecuador, ellas estaban en Rachizo o en Moscú compitiendo, y el K4 que iba a competir en el Campeonato Panamericano, que era el primer paso para el clasificatorio y para todo lo que dio, que fue surgiendo después, eso fue hace dos años. Creo que cuando estábamos trabajando separadas, pensar en estar en un Juego Olímpico era inimaginable, entonces, por un lado, feliz de estar acá, muy agradecida de estar a poder acá, compartirlo con todas, ya es un paso muy importante, como lo dijeron hoy, pero bueno, uno cuando da un paso, después quiere otro, y creo que así es el deportista, si no, no estaríamos acá. Dani, gran carrera, contame un poquito, sensaciones, difícil, porque estuvieron cerca. Sí, nada, la verdad que, qué sé yo, estuvimos cerca y dimos todo, pero bueno, a mí me duele un montón siempre estar ahí cerca, y nada, quería entrar al final, sinceramente, creía que lo podíamos hacer, y por eso son las lágrimas, digamos, pero bueno, son cosas que pasan, es el deporte, así, y bueno, nos tocó ahora quedarnos afuera y ojalá tengamos otra oportunidad y estar adentro. Bueno, sí, más o menos lo mismo, o sea, la impotencia de haber trabajado muchísimo para esto y haber quedado ahí, o sea, eso es lo que más duele, y creo que, bueno, nada, sobre todo es eso, es esa sensación de haber estado en la puerta, pero si te ponés a pensar, antes lo veíamos de casa, entonces... ¿Qué situaciones? También es esa, es la otra cara, ¿no? O sea, seguramente cuando tenemos más frío vamos a decir, ah, mirá, hicimos, la verdad que hicimos algo copado, pero en este momento te agarra una bronca que no sabés cómo reaccionar, pero bueno, qué sé yo, creo que lo que más nos llevamos es todo el apoyo de la gente que vino a vernos y de la gente que nos vino a acompañar, creo que es eso lo más importante y lo más lindo de todo esto. Bonza, una experiencia única, como dice Pablo y como dice Dani, ahora no van a tomar conciencia, pero representaron al canataje argentino en los Juegos Olímpicos, estuvieron compitiendo en el evento más grande del mundo del deporte. Sí, bueno, la verdad, en este momento lo que se me viene a la cabeza no es eso, digamos, tengo una calentura tremenda y una bronca por no poder cumplir el objetivo que traíamos, pero bueno, de esto se trata el deporte, son muchas, muchas cosas, más veces la que no llegaba a lo que querés que la que llegaba. Hace unos años por ahí mi objetivo era un Juego Olímpico, ahora el objetivo era venir a los Juegos y entrar a la final, pues bueno, entonces eso es creo que el motor que nos mueve a los deportistas y bueno, es lógico que estemos tristes en este momento, pero de eso se trata el deporte, de ir para adelante y creo que si podemos usar esto como experiencia para seguir para adelante, va a ser bueno. Juaní, cuesta, ¿no? porque era una ilusión muy grande, pero como hablaba con los chicos, es algo muy grande que estén acá y hacer lo que hicieron ya, más allá de que estén tristes ahora. Sí, obvio que es algo grande lo que hicimos, somos, le ponéis un segundo a pensar, somos el primer K4 en la historia de clasificar un Juego Olímpico, el deporte es un proceso todo el tiempo, uno siempre quiere, por ahí quiere saltar de una al éxito y esto es paso a paso, ¿no? es trabajo día a día y bueno, nada, agradecerle a mi compañero que hace un año que venimos trabajando juntos y la verdad que se trabajó muy bien, muy unidos, juntos y nada, fue un año muy lindo y ahora disfrutar de todo esto que son los Juegos Olímpicos. La licuadora deportiva sintoniza el show del deporte argentino.